Alarmantes han sido las cifras que históricamente se han registrado en el distrito con relación al número de casos de violencia contra la mujer en modalidad de abuso sexual con la característica de que el mayor número de víctimas son menores de edad. En el informe estadístico entregado en el año anterior, este delito tuvo un incremento del 80% comparado a años anteriores. El año pasado tuvimos más del 80% de violencia sexual para mujeres y sobre todo niñas de 4, de 5, de 6, de 12 años. Es muy triste que la violencia siga ensañándose con niñas y sobre todo con niñas menores de edad que son indefensas. Para el caso de feminicidios, el año anterior se registraron seis muertes violentas en contra de mujeres de este distrito, lo que representaría una muerte por cada dos meses. En lo corrido del año 2019 ya han sido registrados dos casos, lo que representa hasta el momento una muerte por mes. No obstante, las representantes de las organizaciones de mujeres consideran que sí se han registrado avances en los procesos en materia de investigación y apoyo operativo. Lo que no se ha podido lograr es conseguir el apoyo legislativo. Es que estamos haciendo el trabajo, que las mujeres están empezando a desnaturalizar las violencias, que están haciendo la ruta de atención, que la policía está haciendo su trabajo, que la fiscalía está haciendo su trabajo. Y lo que sí necesitamos es mayor compromiso con los jueces. Los jueces y las jueces de Buenaventura no tienen enfoque de género. No conocen la ley 1257. No saben cuál es la ruta. No tienen relación con la mesa intersectorial. Creo que es un llamado para que los jueces se integren al trabajo que venimos haciendo y que de una vez por todas abandonen el machismo y abandonen la agresión, la revictimización que hacen con las mujeres que van a demandar los casos. El anhelo de las diferentes organizaciones de mujeres, lideresas y activistas sociales defensoras de este género es que se llegue a disminuir a cero estas tristes cifras, que hoy empañan todo esfuerzo y trabajo social, pedagógico y operativo, que se realice en favor de la mujer de Buenaventura y el Pacífico.